Amigos, acompáñenme a hacer esta rica receta de papas a la mexicana, muy ricas y muy fáciles de hacer. Vénganse, acompáñenme. Muy bien, aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a ocupar para nuestras papas a la mexicana que vamos a hacer en este video. Tenemos aquí 6 papas medianas, 4 jitomates, media cebolla, 2 chiles poblanos, cilantro, aceite para freír, sal al gusto y un dientito de ajo. Ya tengo el agua hirviendo porque las papas las vamos a poner a cocer. Aquí nuestras papas. Miren, y aquí las voy a dejar cociendo hasta que estén suaves. No quiero que sean tan, que sean barates, sino que queden duritas pero cocidas. Muy bien amigos, miren aquí también tengo los 2 chiles pasillas y estos los voy a asar aquí en nuestro comal para que queden bien asaditos y poderlos pelar, quitarles toda la tecatita. Así que aquí los vamos a ir asando. Y mientras que se cocen las papas y se hacen los chiles poblanos, voy a picar muy finamente los jitomates, los chiles, el cilantro, la cebolla y el ajo. Y bien amigos, nuestras papas ya están bien cocidas como yo las quiero. Ahora vamos a pelarlas. Y también nuestros chiles ya están bien asaditos. Les voy a poner una bolsa de plástico para que se hidraten. Les suavizo la pellejita que tienen y poderlos pelar. O sea, les voy a poner unos minutos para poderlos pelar. Muy bien amigos, aquí tengo picado ya el jitomate, los chiles jalapeños, el cilantro, el ajo y la cebolla. Ahora voy a picar la papa. Miren amigos, ya aquí están las papas peladas. Ahora solamente falta picarlas. Así que voy a ponerme a picarlas ahorita. Para ir avanzando. Aquí voy a picarlas de esta manera. Despacio para que no se desbaraten mucho. Así en cuadritos. Miren. Despacio para que todo salga bien. Se peguen el cuchillo un poquito. Y así lo voy a picar. Y así en cuadritos. Así voy a hacer todas las seis papas. Más o menos en ese tamaño. Ok. Y aquí terminé de picar las papas. Y también piqué los dos chiles poblanos. Ya que están picaditos y peladitos. Pues ahora vamos a la cazuela para guisar nuestras papas. Y aquí está la cazuela calentándose. Y voy a poner un cuarto de aceite. Para que se caliente. Y vamos a dejar que se caliente un poco el aceite. Ya el aceite está caliente. Ahora voy a poner el diente de ajo para que se vaya guisando. Junto con la cebolla. Ok. Y aquí batimos un poco. Más o menos lo voy a dejar aquí como un minuto. Para que se cosa bien el ajo y la cebolla. Enseguida ponemos los dos chiles jalapeños. Yo esos chiles, amigo, les quité. Las semillas se les quité. Lo que está más enchilosa. La vainita que tiene en medio. Para que no sea tan picosa. Y tenga más sabor. Ok. Así seguimos batiendo. Y también voy a poner aquí los dos chiles poblanos. Ya pelados. Y sin semillas también. Los ponemos también aquí. Y aquí voy a guisar más o menos. De un minuto, dos minutos. A fuego medio alto. Para que se cosa bien esta verdura. Ya está bien cocido aquí la verdurita. Ahora es tiempo de poner el jitomate. También para que se coce y suelte su jugo nuestro jitomate. Y aquí voy a seguir moviendo. De uno a dos o tres minutos. Voy a cocerlo. Muy bien. Ya que el jitomate ya se guisó. Yo también puse aquí un cuarto de taza de cilantro picado. Aquí también lo voy a guisar junto con el jitomate. Ya casi va a ser nuestra comida, amigos. De desayuno de papas a la mexicana. Lichísimo. También se puede usar este desayuno. Para rellenar unas gorditas. Para unos burritos. O unos frijolitos guisados. Con lo que ustedes quieran. Es un desayuno muy rico. Muy rápido. Y muy fácil de hacer. Ya después de esto, amigos. Voy a poner aquí nuestras tapas picadas. Y son aquí simplemente. Despacio para no desbaratarlas tanto. Es batirla con todos los ingredientes. Para que dara el sabor del jitomate. De la cebolla. De los chiles. Del cilantro. Del ajo. Mira nada más. Qué rico sabor. Va a quedar esas tapas, amigos. Mucho, muy ricas. Y muy rápido de hacer. Rapidísimo. Ok. Ahora solamente falta poner la sal. Aquí tengo la sal. Más o menos. Yo voy a poner esta cantidad. Y ustedes vayan probando. Vayan poniendo de sal. Y vayan probándolos. Para que no se pasen. Yo siempre uso la sal de grano. Y pues ya se han añadido más o menos. Para. Para estas tapas. Ahorita más o menos puse como una cucharada de sal. Lo voy a probar para ver si le falta más. Y aquí están nuestras tapas, amigos. Ya casi, casi están. Para desayunar así con mi familia. Ok. Me voy a probar las de sal. Para ver qué tal están. Mmm. Queda muy bien de sal. Yo creo que ya no va a ocupar más. Las papitas. Pues amigos, ya. Mis papas parece que ya están. Más o menos las voy a cocer como un minuto después de que les puse la sal. Y ya están nuestras tapas, amigos. Ok. Mira nada más. Qué rico sabor. Y qué bonito se ven nuestras papas. No más que la luz a veces no ayuda mucho aquí. Pero están riquísimas y huelen sabrosísimas. Ok. Pues bien. Vamos a probarlas. Amigos, pues aquí están las riquísimas papas a la mexicana. Que preparamos en este día para todos ustedes. Ojalá les haya gustado, amigos, esta receta. Quizá ya muchos ya la conocen. Pero para los que no la conocen, pues aquí se las dejo. Vamos a probar un pedacito de papita para ver el sabor. Qué rico. Está muy rico, amigos. Muy sabrosas que están. Quizá al ratito me haga unas gorditas para rellenarlas con esa papa. Por si me sobra papa, por si me sobra papa, es lo que voy a hacer. Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarme en esta receta. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!